Nos vamos ahora al Este Provincial, nos ubicamos en San Francisco, allí se desarrolló una importante presentación, lanzamiento por parte de la firma Acron. Bienvenido a Espor Rural San Francisco, para nosotros es una segunda casa ya que los lanzamientos siempre los hacemos aquí en nuestra ciudad donde está la fábrica, así que bueno, muy contento de recibirlos. Sí, el lanzamiento en el caso del producto, como bien decías, es un esparcedor de enmiendas orgánicas sólidas y 15-12 denominamos ya que tiene 12 metros cúbicos de capacidad, es un equipo de arrastre con un eje reforzado para todo tipo de terrenos, de suelo y tiene acciones tanto en funcionalidad mecánica como hidráulica. En este caso, en la parte mecánica es acoplado y comandado por la toma de fuerza del tractor, en este caso podemos decir que es a 540 o a 1000 RPM, es un dato importante después para el esparcido. Y esto por una transmisión cardánica, llegamos hasta los rolos verticales, esparcedores de todo tipo de enmiendas sólidas que esparcen el material. En la parte hidráulica tenemos dos entradas, nos llamamos el tractor, una que comanda la lanza hidráulica, así le podemos acoplar el tractor y a su vez tiene una suspensión hidráulica. Y la otra parte es, nos llamamos sistema de empuje, que es una de las más importantes ya que una pantalla va empujando según la acción del tractor, el material hacia los rolos verticales y de esta manera pueden esparcir el material. Este bloque tiene una valga reguladora que hace que regulemos ese avance de la pantalla, entonces junto a las RPM elegidas que va a comandar el tractor, junto al material que tenemos adentro. Y el peso que tenemos nos va a dar también el ancho de trabajo, nos van a dar esas cualidades, de esa manera podemos dosificar el producto. Sabemos qué vamos a tirar en el campo, qué necesidad tiene el cultivo que queremos implantar y obviamente sabiendo qué tenemos en el suelo. Y para hablar un poco del mercado externo, nosotros estamos posesionados prácticamente ya en más de 26 países, los más importantes en este momento Australia, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, por supuesto toda Latinoamérica, en particular es el área que me compete desde México hasta la Argentina. Y efectivamente el valor de cambio nos está favoreciendo después de muchos años de haber estado frenado, en este momento tenemos algo de viento a favor. La demanda de productos es muy particular de cada país, estamos muy bien posesionados en todo lo que es el sistema de embolsado de grano. Así que desde nuestra embolsadora, extractora y los equipos autodescargables, ya hace muchos años que estamos exportando, estamos en primer lugar enviando a Canadá y bueno, y en el resto de los productos estamos empezando a incursionar. Ustedes habrán visto que estamos incorporando cada vez más productos ya relacionados con ganadería, como los carros compactadores, hoy el distribuidor de estiércol y se van incorporando productos de a poco que van haciendo que ampliemos nuestro abanico de maquinaria. Bueno, esperemos seguir en este ritmo, en lo que es el mercado externo, hemos y seguimos creciendo, porque teníamos siempre una relación más pequeña mercado interno con mercado externo, hoy crecimos bastante en el mercado externo, gracias justamente a los valores, y en realidad que algo el mercado interno, algo aflojó. Bueno, así amigos, cerramos esta nueva entrega de Sembrando Federal, como siempre con las noticias del sector productivo, en este caso presentaciones especiales desde el predio de Pioneros en el Chaco Paraguayo, créanme, se está preparando el Expo Pioneros 2019, que va a dar que hablar con predio ampliado, con novedades en ganadería, en capacitación y en agricultura de precisión, para convertirse seguramente en el próximo tiempo en una de las muestras más importantes de América Latina. El 18 de octubre, Jornada de Agricultura de Precisión en Campo Largo, en la provincia del Chaco, en el campo de un productor maquinaria agrícola, equipos de agricultura de precisión con el apoyo del INTA, Agronea, las empresas de maquinaria y todos los referentes que van a ir a brindar sus datos allí a esta jornada. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en cada una de las redes sociales a cada hora, a cada momento, en nuestra página web sembrandonoticias.com, también para información y novedades ganaderas en ganadosycarnes.com. Con todos ustedes nos vamos a encontrar dentro de 7 días en esto que hemos denominado Sembrando Federal, el clásico del sector agropecuario y por televisión que la pasen muy bien. Sembrando Federal, el clásico del sector agropecuario y por televisión que la pasen muy bien. Sembrando Federal Sembrando Federal